Estamos a septiembre de 19, estamos a septiembre de 19 de 2014. Estoy aquí en Seattle, Washington, mi hermana se encuentra en Cancún, México. México, querido. Hermana, cuente, porque usted quiere liberación, ¿qué pasa en su vida? Sí, yo quiero ser liberada, hermano, porque pues, siento muchas... He pasado muchas cosas. He tenido atrás muchos fracasos. Mi esposo que tengo ahorita es del tercer matrimonio. Nunca había casado, nunca me había casado. Pero todo eso lo vivía antes de... Cuando yo no conocía a Cristo, sí conocía a Cristo porque mi mamá pues me llevaba el templo y todo eso, pero pues ya una vez ya grande se decía uno, no se le ha llevado uno por las cosas del mundo. Y este... Y me fui tras, tras el mundo. Entonces pasaron muchas cosas. Me junté dos veces y fracasé. Vengo a Cancún y ya conozco a mi esposo que ahorita pues ya estamos casados ante Dios. Y este... Bueno, pero ya eso después, cuando pasó eso, ya conocí a Dios. Cuando yo conocí a Dios, cambió toda mi vida. Todo, todo lo vi diferente. Pero este... Cuando Dios me llama a este ministerio, empezamos a interceder y todo eso. Pero este... Se van creando muchas cosas de... Siento una pesadez, siento dolencias. A veces me siento así muy este... Que ya no quiero nada, que ya no quiero seguir. Y este... Tengo una noche grande con mi hija. Tiene 16 años, que es un rebelde. Y este... Y a veces hay este... Y tengo muchas cosas en mi mente negativas. Muchas cosas negativas y... Muchos pensamientos... Pensamientos de basura, pensamientos malos. Y no, no estoy bien. Yo le decía al Señor hoy, libérame, porque pues yo no quiero seguir así. Quiero ser transformada. Yo veo a la hermana David como está ahorita, tan relajada, tan así, tan... Con un brillo muy especial, muy bonito. Y le digo, yo también quiero serlo, lo que quiero ser, porque ya no puedo seguir así. Engañándome a mí misma. Y estamos en la... Ahí en la iglesia y todo eso, pero... Liberación para que le sirva mejor a Dios. Por mi hija también, porque pues sí, también lo necesita ella. Y por mi esposo también. De hecho, la liberación, hermana, es para los hijos de Dios. Porque ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. De hecho, si usted es cristiana, como lo es... Usted califica ser libre, a eso vino a Jesucristo. A liberar a los cautivos. Desafortunadamente... Se ha fallado. La iglesia ha fallado en esa área de... De ya fuera los demonios. Se ha acostumbrado a las enfermedades. Cosa que no... No debe ser así. Por eso que mucha gente que están hasta pastores enfermos. Pero eso no... Eso vino a darnos vida abundante. Sabemos que la esperanza es en el cielo. No somos aquí en el cielo. Allá está todo... En perfecta armonía. Todo bien. Muy bien por la salvación. En Cristo Jesús allá en el cielo. Pero también de aquí... De aquí también se empieza a vivir en vida abundante. Amén. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Vamos a empezar con usted. Que Dios haga la obra en usted, hermano. Amén. Así de sencillo es. Usted es intercesor allá en Cantu, en la iglesia, en Santa Usted. Sí. Necesitamos que ustedes estén libres allá para que sigan haciendo... Para que trabaje usted para la obra escrita bien, bien. Amén. Ahí comencemos su liberación. Burla. ¿Lo puede sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad que le burla? Burla. ¿Lo puede sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad que le burla? ¿Sí o no? ¿Eres burla? ¿Eres burla? ¿Sí o no? ¿Eres burla? ¿Eres burla? ¿Está burla? burla porque tengo algún pecado esta mujer te cuello tú estás por pecado que también lo cometió el número de eso responde burla burla tabla el número de jesús burla tú estás por pecado que esta mujer cometió sí o no sí o no ok o sea que tú estás ahí por esa causa ¿no? por el pecado que esta mujer cometió ¿no? o de nosotros no estuvieras en ella ¿no? está por la puerta me abrió una puerta de pecado sacó la puerta de demonio pecado ok burla pues tú sabes burla que esta mujer fue perdonada burla esta mujer de jesucristo esta mujer fue perdonada tú sabes bien que fue perdonada que era tu causa estar en esta mujer tú lo sabes bien ¿qué decir que tu trabajo se acabó con esta mujer? ¿no qué? tú sabes que el trabajo se acabó tú estás por pecado si no te hemos cometido pecado ofende mucho al señor así es tú estás porque estamos de pecado porque estamos de pecado ya fue perdonada tú sabes que fue perdonada tienes que irte de ella para siempre ¿ok? para siempre te vas de ella en nombre de Jesús fuera de ella para siempre nunca más voy a centrar esta mujer en nombre de jesucristo esta mujer queda libre fuera de ahí ¿no qué? ¿no te quiere decir? de hecho de hecho tú no te quiere decir pero eso no depende de ti depende de lo que diga la palabra de Dios está una pregunta y tú lo sabes muy bien la respuesta ¿esta mujer es cristiana? ¿sí o no es cristiana? así es Jesús pagó por ella Jesús pagó por ella el rescate de su liberación ¿sí o no? así es aprecio de sangre así es así es ya sabes lo que vas a hacer ahora te toca hacer así es recoge todo empaca a toda esta mujer y te marcha para siempre esta mujer en nombre de jesucristo te va a todos tus demonios que tienes en ella en ella familiares y todo para siempre en el nombre de jesús tenemos que quedar libre ahora Jesús pagó por ella Jesús pagó por ella Jesús pagó por ella Jesús pagó por ella ¿pagó o no pagó? ¿pagó o no pagó Jesús en la cruz del Calvario por ella? Jesús pagó con su muerte ¿pagó o no pagó? así es tú sabes que Jesús pagó por ella fuera esta mujer en nombre de jesús fuera esta mujer para siempre burla aunque sea vete a esta mujer tu trabajo se acabó tu trabajo se acabó esta mujer fuera de ahí para siempre en el nombre de jesús fuera para siempre para siempre a esta mujer la sangre de jesú fue suficiente la sangre santa de jesús que derramó el cual el Calvario fue suficiente fue suficiente esta mujer perdonada tú estás por pecado esta mujer cometió pecado que ella cometió tú estás por pecado que esta mujer cometió sí o no sí o no tú estás por pecado que esta mujer cometió tú estás por pecado que esta mujer cometió sí o no el nombre de jesús responde estás por pecado que esta mujer cometió sí o no no confunda estamos tratando de jesús quiero hacer una respuesta precisa clara tú estás por pecado que esta mujer cometió bien ese pecado que esta mujer cometió lo cometió ante ser cristiana sí o no sí o no el nombre de jesús responde sí o no sí o no bien como tú sabes que esta mujer es cristiana tú estás por el pecado que es la causa que está en esta mujer esa es la causa esa es la causa no entiendo más claro no me lo hace más claro tú estás por el pecado que esta mujer cometió si esa es la causa por la cual tú estás ahí y como tú dices que así es tú sabes que lo único que la paga el pecado es muerte que hay que pagar hay que pagar un precio por el pecado ese es el trabajo tuyo pero tú sabes bien pero tú sabes bien que está en la pertenencia a jesucristo y jesucristo fue crucificado en la cruz del calvario tú lo sabes bien su sangre la derramó jesús fue muerto en la cruz del calvario él pagó el precio por esta mujer el castigo que tiene esta mujer lo pagó jesús y esta mujer confesó el pecado él confesó a jesús como su único señor salvador y esta mujer le pidió perdón a ella por sus pecados incluido todos los pecados de esta mujer que la causa estaba en esta mujer quiere decir que el trabajo de Dios se acabó en esta mujer se acabó y no hay opción tienes que sucuparla porque realmente ciertamente jesús pagó por esta mujer tú lo sabes bien y eso depende de ti ni de mí es lo que diga la palabra de Dios y tú sabes que la palabra de Dios es cierta te hago la pregunta ¿jesús pagó por ella? ¿sí o no pagó por ella en la cruz del calvario? así es y tú sabes lo que significa eso, ¿no? ¿ya sabes lo que vas a hacer ahora? ¿ya sabes lo que vas a hacer ahora? vaya de ahí fuera de ahí para siempre en nombre de Jesús fuera fuera de ahí fuera de ahí para siempre esta mujer fue rescatada Jesús pagó por ella en la cruz del calvario su sangre la derramó y la compró la redimió la santificó y la perdonó y la perdonó fuera para siempre esta mujer en nombre de Jesús fuera de ahí para siempre rápido para siempre rápido ¿quién eres tú ahora? no, ¿qué? ¿eres otro demonio? 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 responde en el nombre de Jesús ¿sí o no? ¿eres otro demonio? más claro más claro ¿eres otro demonio? ¿eres otro demonio diferente? ¿eres otro demonio diferente? ¿eres otro demonio diferente? demonio ¿escuchan demonio? el nombre de Jesús ¿escuchan? ¿por qué tú estás en esta mujer? ¿fuiste enviado por brujería? ¿fuiste enviado a ella? el nombre de Jesús responde ¿fuiste enviado a ella demonio? ¿fuiste enviado a ella? ¿alguno brujo o brujas por ahí? ¿alguna amistad? ¿fuiste enviado? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿fuiste enviado a esta mujer? ¿estás haciendo el trabajo que te mandaron a hacer ahí, no? ¿tú estás ahí porque te mandaron a ella? ¿hace el trabajo que te mandaron a hacer a esta mujer? ¿o de nosotros no te iban a hacer en ella? ¿correcto? ¿está porque te enviaron? ¿correcto? ¿está porque te meto? ¿está porque te mandaron a hacer la mujer? ¿está mucho tiempo en ella, no? hay monobrujería tienes mucho tiempo con esta mujer, ¿no? tú vienes a matar robar, destruir tú estás ahí porque fue lo que te enviaron tú no estuvieras en ella, tuvieran otra persona, otro país no estuvieras en ella tú estás ahí mandaron así, tú estás ahí ¿correcto? ¿correcto, sí o no? ¿qué clase de brujería hicieron a esta mujer? ¿fue con alguna ropa alguna prenda de vestir de esta mujer? ¿o con comida, bebidas? ¿hicieron comidas, bebidas? ¿cómo le dieron comida? ¿una comida, un jugo por ahí que le dieron a esta mujer? brujería, ¿qué pasó? ¿cómo hicieron brujería? ¿o con fotos? ¿qué? ¿hicieron un muñeco por ahí, muy típico por esa región? ¿hicieron con fotos, muñeco por ahí? ¿cómo fue esa brujería, demonio, brujería? en verdad, eso responde ¿cómo fue esa brujería? ¿cómo fue esa brujería, demonio? brujería, brujería, brujería la única forma que toda esta brujería esta mujer es que esa brujería se anule porque esa es la causa que estás en ella eso es lo que yo voy a hacer ahora ¿qué brujería? ¿ok? yo en el nombre de Jesucristo cancelo todos los conjuros todos los rezos las palabras de maldición que le hicieron a esta mujer y por lo cual está ese demonio de brujería ahí todo lo anulo en el nombre de Jesús todo lo destruyo sea con fotos muñecos prende vestir ropa, comida lo que sea todo lo cancelo lo destruyo en el nombre de Jesús Cristo ok, brujería se acabó fuera de ella ¿ok? para siempre le subo a su cuerpo su vida en el nombre de Jesús para siempre por ahí fuera tu trabajo se acabó con esta mujer desocupela para siempre desocupela en el nombre de Jesús se ocupa a esta mujer como el queda libre ahora en el nombre de Jesús Cristo mi Señor para siempre en el nombre de Jesús mi Señor fuera de ahí traba el Dios se acabó con esta mujer fuera de ahí esta mujer queda libre ahora esa brujería en el nombre de Jesús queda libre esta mujer para siempre todo se anuló esta mujer le pertenece a Jesucristo esta mujer ha sido liberada por el poder de Jesús de Nazaret sobre el poder de Jesús del Rey de Reyes Señor de Señores para sus hijos para sus hijos sacan todo detalle de Dios todos todos se llevan a todos sus demonios de ahí inmediatamente de su espalda de su boca de su corazón de su pensamiento de su mente de su garganta de su estómago desalojan esta mujer para siempre en el nombre de Jesús los expulsos estamos para siempre también se va a miedo esta mujer miedo para siempre con su reino miedo para siempre miedo para siempre estamos quedando libre ahora en el nombre de Jesús estamos quedando libre ahora sacan todo esta mujer todos sacan todo esta mujer todos salen una pesadez salen temor pánico soledad rechazo salen todas estas mujeres en el nombre de Jesús todos salen desánimo muerte fracaso dificultad amargura tristeza enfermedad desánimo salen todos de esta hija de Dios inmediatamente en el nombre de Jesús no hay que quedar libre ahora salen todos y el trabajo de usted en este amor se acabó aunque usted quiera quedarse ahí no se puede es lo que diga la palabra de Dios esto no depende si quieren creer o no creer es lo que diga la palabra de Dios y usted la conoce muy bien para obedecerla y Jesús el rey de reyes paga un precio alto por esta mujer con su propia vida así que esta mujer es ya nueva persona nueva criatura usted no puede estar en esta mujer fuera de todos todos fuera todos fuera de ahí en el nombre de Jesucristo fuera de soledad con rechazo desamor desamor de esta mujer fuera de rechazo la soledad todos desocupenla todos 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 desocupenla todos 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 las ocupan en el nombre de Jesús mi Señor todos 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 no sé que hay ningún nuevo ni escondido ahí fuera de ella todos suelten suelten también el nombre de estamos de entendimiento y sus oídos espirituales sus oídos suéltanla y su mente suéltanla y en sus ojos también suéltan a esta mujer como el que va libre ahora en el nombre de Jesucristo sale de muerte depresión también esta mujer se va dolencia todos los demonios relacionados a la parte sexual sabe esta mujer perversión sexual fornicación adulterio pensamientos demoníacos malos fuera de ahí todos 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 los demonios que no les dejan avanzar también se van de ella también se van de ella también se van de ella todos los demonios que no les dejan avanzar también se van son todos a libertad completa La libertad completa Jesús hizo una obra completa En la cruz del Calvario con su sangre Es libertad completa Así que en nombre de Jesús Se van de ahí De modo tienes que irte demonio Sagan toda esta mujer Toda fuera esta mujer Tienen que irte a todo esta vez de Dios Todos Legalismo también te va a estar en el nombre de Jesús Mentira Mentira También contigo mentira Engaño También contigo engaño Confusión También contigo confusión Todos recojan Empaquen Y se marchan para siempre en el nombre de Jesús Esta mujer para dentro de lo mismo Fuera de todo ahí Fuera Fuera de ahí Fuera Demono confusión Fuera de esta mujer Confusión Fuera de esta hija de Dios para siempre En el nombre de Jesús mi Señor Desocupenla También se va al demonio de la ruina económica Y ruina también espiritual Desocupen tu parte en la finanza Desocupenla Desocupen esta mujer Los demonios de la finanza Fuera de ella Todos 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 Tristeza Tristeza Contigo tristeza Todos Todos han esta mujer en el nombre de Jesús Fuera de eso En sufrimiento Suelta en esta mujer su cabeza En el nombre de Jesús Se va en todo el demonio de la mente de esta mujer La cabeza Cerebro Orejas Los oídos Los ojos La nariz De la boca De la garganta De la espalda Del cuello Suéltanla Del corazón Pecho Del estómago Intestinos Las partes íntimas de ella Glúteos Todos Piernas Brazos Puña Manos Todos Todos Desocupen esta mujer Número de Jesús para siempre También el demonio que tenemos No nos deja avanzar en la palabra de Dios En las cosas de Dios O en la parte financiera En lo que sea El demonio que aguanta Esa parte Está encebando ahí Fuera Fuera de monos obstáculos El demonio de Jesús fuera ahí Estamos el que da libre ahora Esta hija de Dios es libre Jesús pagó un preso por ella A preso de sangre Fuera de ahí Fuera de monos obstáculos 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 solo la sangre de jesús suficiente solo la sangre de jesús suficiente solo el precio de la sangre de jesús suficiente como el que es libre ahora de todo el mundo en el nombre de jesucristo tienen que ser todos ustedes demonios no ellos son demonios o es que no han entendido la palabra de dios no han entendido la obra que hizo de su natura del calvario fuera de ella fuera venganza fuera de esta mujer venganza fuera rebelión también fuera de ahí fuera de venganza odio fuera ira fuera salgan todo detalle de dios todos en el nombre de jesucristo mi señor todos los santos de dios señor los santos de dios señor libera esta mujer señor solo tu mujer la puede liberar señor solo tu dios libera esta mujer expuestamente señor no quiere un demonio ahí señor no quiere nada en esta mujer señor no quiere nada en esta mujer señor salgan todo de ahí todos rápido el nombre de jesucristo salen todo de rápido esta mujer la perdonó la perdonó y ya fui a perdonar yo por su pecado por no perdonar así que el traducio ya se acabó en ella tienen que irse de ahí recojan todo empaquen todo se marchan para siempre en el nombre de jesucristo esta mujer para dentro de la misma saben todo ahí fuera de ahí todos todo fuera todo fuera de ella y ya trajo usted se acaba se acabó esta mujer esta mujer que va liberada de ese tormento fuera de demonios fuera 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 se acabó el trauste de esta mujer ok se acabó por ahí, el nombre de Jesús libre suerte en el corazón a esta mujer sale tristeza sale amargura, sufrimiento dolor fuera de ahí para siempre todos los niños que entraron por esos traumas de esta hija de Dios se van de ella el nombre de Jesús para siempre fuera de ahí, se acabó fuera muerte fuera rechazo fuera maltrato fuera desamor fuera desprecio fuera de ahí eres libre en el nombre de Jesús eres libre mujer en el nombre de Jesús Cristo te declaro libre en el nombre de Jesús era libre de influencia demoníaca de todo el mundo te declaro libre en el nombre de Jesús Cristo y sana por las llagas de Jesús de Jesús natural eres libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana Jesús pagó un precio por ti a precio de sangre a vida abundante eres libre en el nombre de Jesús Cristo ahora mismo todos los demonios fuera de esta mujer para siempre nunca vuelvan a entrar a esta mujer ni su casa familia y nada en el nombre de Jesús Cristo fuera de ahí los arrancos los desarraigos de ustedes raíces en el nombre de esta mujer de su corazón su mente pensamiento todo su espalda eres libre mujer en el nombre de Jesús te declaro libre de influencia demoníaca ahora los dos hermanas hay algo ¿Qué es que es? Algo Arraigado Algo arraigado, eh No se les habla No se No se les habla ¿Cómo? Como que Cuando decía esas palabras Como que veía yo a alguien escondido Y hacía Que fallaron Que no me dejaron Porque pues no me dejaron Yo siento que hay algo Yo me dispongo Yo le estoy en la mente Digo No te quiero No te quiero aquí Yo no quiero ser más testado Yo no te quiero Porque esta es la otra especie de estante Sí porque Yo acaso le sigo Que está afectado Sí El caso está afectado Casi no entiendo Casi no entiendo Lo que ustedes están hablando Ya ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen? Mira hermano Como yo estoy aquí Enfrente De ella Estoy viendo todo Ok Yo estoy percibiendo Que es algo muy pesado Que ella tiene Pero es un espíritu De modesto No la deja hablar Y Ella Estaba comentando Que veía Una persona Que le decía Que se callara Que no hable Porque ella lo siente Ahí arraigada ¿Dónde lo siente? ¿Dónde lo siente? ¿Dónde lo siente? Eso es como en mi mente O sea Yo cuando estoy Con los ojos cerrados Yo veía Que mi cara Estaba de este lado Pero Yo lo Podría ver En el cielo Mi alcalde Pero no se venía Si estaba aquí O estaba de este lado Y yo lo podía ver Allá De este lado Que le daba La espalda No le daba La cara Al hermano Pero espiritualmente Espiritualmente No le daba La cara Que yo Espiritualmente Yo veía Hasta acá Y mi cara Estaba Acá Enfrente Si yo Yo acá Que estoy Yo lo siento Muy pesado No sé Si hay algo Hay algo De tu manera Muchos ahí fueron ¿O qué? Sí se fueron Hay muchos se fueron Porque había uno Sí Sí yo lo pude Percibir Que sí se fueron Varios Muchos pues Porque No se querían ir No se querían ir Y Y los sacabas Así como Con aire Ajá Ella los sacaba Como con aire Ajá Este Y Y había Uno Hay Uno de burla Ajá Se reía Sí Y este Pero si hay algo En ella Muy pesado Porque le hacía Que Que no hablara Que se callara Y yo estaba Reprendiendo Espíritu de modesta Acá Porque lo podía Yo sentir Sí Hermana Hábleme hermano De sus ancestros De su Ahí su En su línea Hay indios Por allá Hay indios Hay indígenas Pon aquí Un par Aquí ¿Cómo está Hija de Dios? Victoria No entiendo Está dolorida Ah Siempre es así Ah Sí Como que te arrancan algo Sí Sí Como que te arrancan algo Gozo de Cristo Amén Bueno hermana Le agradece a Jesús Hermana Que le liberó Hermana Ahí Señor Jesús Gracias Jesús Tanto le entiendo De una presión Gracias Señor Jesús Porque me liberaste No puedo No puedo Cuenta Hermana Cuál fue su experiencia Hermana Lo había escrito A la libro Hermana experiencia que no todas las liberaciones son iguales todas son de diferentes maneras pero siente uno como que algo te arranca de yo me he imaginado otra cosa pero este pero si este podía visualizar que se le revelaba pues como que me ha revelado y es que yo me mandaba de otra forma no es como yo quería somos como que se me he como se sigue se ha ido esto todo de arriba pero de lado te descansen para que el tengo el descanso una paz una paz interior y este un poco entiendo eso si, que se que todo lleva un proceso yo siento que uno la ayuda en Dios en esto de oración y todo eso yo ya no siento que tengan esto de incendiado no, ya ya no ya no ya no siento pues que sentía yo y este pero fue una experiencia y este que había muchos había muchos y y pues gracias a Dios ya me ha hecho libre y en este proceso pues más y siento toda esa paz esa paz que ya no siento esa esa opresión ajá esa opresión pues ya muchas gloria a Jesús y gracias a Jesús gloria a Jesús lo que le hizo hace más de 2000 años fue tremendo hermana ajá su sangre derramada para perdón de pecado es que libera todo sin Él es imposible en todo lo que sí 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 que era uno hacía dolorida así de cantada no de claro sí que hay siempre así porque ellos estaban pegados ahí se ha arrancado pues se ha arrancado de ahí sí sí hermanos sí la verdad que ya le doy gracias a Jesús porque pues ya me ha hecho libre y y seguirme luchando y así seguirme luchando porque esa es nuestra lucha de Dios sí en santidad ahora sí la pastilla esa pastilla también por la pastilla se la puede ir poco a poco quitando porque la pastilla lo que tiene una visión ya hay no te noticia esas cosas todo eso a esa cantidad de demonios se fueron se fue todo enfermedad y todas las cosas porque Jesús lo hizo todo Jesús lo hizo la clube calvario amén este mi hija pues así está no mi hija está ya le dije que tiene 16 años y ella ha sufrido mucho desde el niño también mucho ha sufrido mucho desde niña de lleva de iglesia para la iglesia si si está en los jóvenes está ahí en los jóvenes ¿también calificase libre? sí después ya primero usted gracias a que usted fue libre gloria sí amén estamos a septiembre 19 del 2014 yo estoy aquí en Seattle Washington mi hermana está en en acapulco no como es Cancún Cancún querido allá aquí usando la tecnología Cristo libre esta mujer para honrar y glorificar Jesucristo ¿no? ooooh Gracias.